Y yo no sé si es el alcohol, pero algo me llama A mandarte un mensaje al lado de la mañana Y yo no sé si es amor, pero nada es igual Me dejaste tu sabor y me quedé con ganas Y yo no sé si es el alcohol, pero algo me llama A mandarte un mensaje al lado de la mañana Y yo no sé si es amor, pero nada es igual Me dejaste tu sabor y me quedé con ganas Y yo no sé, mami con todas las ganas me quedé Como olvidé el sabor que yo probé Después de probar todavía tu merced Conmigo lo que quiero puede ser Que no ando en busca de amor, pero por alguna razón contigo eso nací Yo que no tengo temor, pero por alguna razón temo mi adicción a ti Que brujera me hiciste a mí Que me tienes dando vueltas aquí La botella la abrí Y yo no sé si es lo que me tiene así Pero no sé si es el alcohol, pero algo me llama A mandarte un mensaje al lado de la mañana Y yo no sé si es amor, pero nada es igual Me dejaste tu sabor y me quedé con ganas Yeah, I'm ready for next I'm ready for next time Yo sé el lugar, solo dime la hora, mami, yo soy puntual Tú sabes bien cómo soy cuando como, te voy a devorar Yo lo que quiero es el sabor de nuevo, yo no me voy a enamorar Que no ando en busca de amor, pero por alguna razón contigo eso nací Contigo eso nací Yo que no tengo temor, pero por alguna razón temo mi adicción a ti 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 Esto es de parte del mundo Tengo mi adicción a ti